Bueno, lo que nos tocó vivir en la Patagonia, yo como patagónico realmente hace mucho no vivía un proceso como este, que en dos o tres meses, un proceso ciudadano de movilización, que tuvo muy claro que no quería centrales nucleares en nuestra Patagonia, ¿no? Y bueno, comenzó en julio este proceso, y se empezaron a dar movilizaciones en muchas ciudades donde se preveía que iba a estar esta central nuclear cerca de la costa, y realmente fue impactante, llegó al punto tal que vivimos lo que sucedió después, el corolario, que fue el gobernador dando marcha atrás, sacando la primera legislación, creo que debe ser a nivel, no sé si Latinoamérica toda, una legislación que dice que se prohíbe una central nuclear de potencia para producir electricidad, digamos, ¿no? No los reactores de investigación y de salud. Y realmente eso creo que es muy valioso, muy importante, porque fue parte de toda esta movilización ciudadana que se dio, pacífica, tranquila, que fue informando y contándole a la gente por qué no una central nuclear. Y claramente por qué están diciendo que no. Bueno, estas centrales nucleares hacen emisiones al ambiente, no hay un umbral tolerable, esto es lo que está diciendo la gente, y todas tienen emisiones, como lo han reconocido. Lo que pasa es que la industria dice que hay un piso legal que permite, ¿no? Estas emisiones de tritio radioactivo, por ejemplo, como hay en Córdoba. Pero la ciencia también ha dicho que no hay un umbral que no provoque algún tipo de daño, ¿no? Y eso la sociedad lo tiene claro. Y por otro lado está la potencialidad de las renovables, ¿no? Las energías renovables donde la Patagonia tiene un potencial quizás único en el mundo para eólica. Estos fueron, creo, los dos combos que hicieron que la ciudadanía se mueva, ¿no? Es decir, que se podía reemplazar fácilmente esa central con las energías renovables. Y bueno, la verdad que nos alegra mucho que se puedan dar estos procesos y ojalá empiece una discusión a nivel nacional para pasar la porción de nuclear a energías renovables que todo el país tiene un gran camino para recorrer que recién lo estamos comenzando, ¿no?